Amigo Dolor Amigo Dolor, Amigo Dolor, ha nacido otro cariño Tengo miedo de esta dicha, tengo miedo que sea falsa y que acabe con mi vida He sufrido tantas veces, he llorado tanto, tanto Que se bien que de otro fracaso no podría soportarlo Tengo miedo de esta dicha, tengo miedo que se acabe Tengo miedo de otra herida, porque sé que ha de matarme He sufrido tantas veces, he llorado tanto, tanto Que se bien que de otro fracaso no podría soportarlo Tengo miedo de esta dicha, tengo miedo que se acabe Tengo miedo de otra herida, porque sé que ha de matarme Amigo Dolor, Amigo Dolor, ha nacido otro cariño Amigo Dolor, Amigo Dolor, ha nacido otro cariño